30 cosas que no sabías hace 8 minutos. Conoce el Henna Hotel en Tokio, el primer hotel en donde puedes vivir la experiencia futurista de ser atendido totalmente por robots. Una vez entras al hotel, eres llamado en la recepción para realizar tu check-in y pago. Luego un botón es toma tu equipaje. Las puertas de las habitaciones se abren por reconocimiento facial y en su interior todo es automatizado con sensores de movimiento. Arabia Saudita presentó el proyecto de la ciudad del futuro. Una novedosa civilización vertical llamada The Line tendrá una población de 9 millones de personas en un proyecto de 170 kilómetros de largo y 500 metros de altura, más alto que el Empire State. La piscina más profunda del mundo es la Deep Dive en Dubai, con 60 metros de profundidad, y para llenarla son necesarios más de 14 millones de litros de agua. Cuenta con un sistema de 56 cámaras para mantener todo bajo control en las profundidades. Argentina tuvo la primera función de cine pet-friendly de la historia. El evento fue en el Teatro Seminari Cine Italia, de Buenos Aires. La proyección fue con nivel bajo de volumen y las luces encendidas. Además, había bolsitas gratis para recoger los residuos, bebederos con agua y estaciones de snacks caninos. Esperemos que la iniciativa se expanda por el mundo. Esta mujer captada por cámaras de seguridad salvó la vida de una familia entera, cuando al pasar por la calle frente a la vivienda, notó que el garaje estaba prendido en llamas. Veamos qué pasó. Amiga, eres definitivamente un ángel. ¿Conoces las esculturas y carros del desfile de flores más grande del mundo? Se realiza de manera anual en Sander, en Países Bajos. Miles de turistas viajan de diferentes lugares del mundo para presenciarlo. Los conejos son capaces de comer sus heces. Estos animales producen dos tipos de materia fecal. Una que desechan porque no tiene residuos digeribles y otra que es blanda, que aún contiene nutrientes. Por eso apenas la desechan, se la comen otra vez. Esta madre y su bebé elefante fueron rescatados de una trampa de lodo en una construcción en la que habían caído. Los lugareños escucharon a los animales en busca de ayuda y fueron a salvarles la vida. Esta familia de elefantes tuvo un final feliz. Y hablando de felicidad, si quieres ser tan feliz como este par, corre a darle clic al botoncito rojo y suscríbete a este canal. Si eres fan de El Padrino y siempre quisiste visitar su casa, ahora puedes hacerlo, porque la asombrosa mansión de Vito Corleone, al sur de Nueva York, está disponible en alquiler para todo público a través de Airbnb, por un valor de 50 dólares la noche. Así luce la ciudad de Centuripe, en Italia, que vista desde una toma aérea, muestra la forma de un hombre con los brazos y piernas extendidas. Mira cómo este fabuloso auto cambia de color solo oprimiendo un botón. Asombroso, ¿no? El BMW iX tiene la extraordinaria tecnología que permite cambiar el color del vehículo. Esto se logra gracias a una tinta electrónica que puede variar con el reflejo de la luz solar y la energía térmica de su entorno. El hueso más pequeño del cuerpo humano es el estribo. Mide entre 2,5 y 3 milímetros. Su tamaño es equivalente al tamaño de una semilla de mostaza y está ubicado en el oído. Es el encargado de transmitir el movimiento del tímpano al oído interno. En Japón corres el riesgo de convertirte en una vaca si te tumbas a reposar luego de comer, por loco que suene. Esta superstición ha cobrado fuerza a lo largo de los años y hoy en día aún se considera de mala suerte hacerlo. Dale like a este video si te tomarías el peligroso riesgo de tomarte una siesta luego de comer. La telaraña más grande del mundo está en Madagascar. Mide 25 metros de largo y casi 3 metros cuadrados. El animal detrás de esta gran obra es la araña de la corteza de Darwin, una especie recién descubierta por los científicos, capaz de fabricar esta gran trampa de insectos con su hilo ultra resistente. El error de digitación más caro del mundo costó 254 mil dólares. Ocurrió cuando el dueño de este NFT, llamado Bored Ape, se equivocó poniendo como valor 3 mil dólares en vez de 257 mil dólares. Él es Cubo, un novedoso peluche robot. Tiene una cola como la de un gatito o perrito y fue creado por la empresa Yuaki Engineering en Japón para acompañar a personas que no pueden tener animales porque son alérgicas o a la gente mayor que se siente sola. La actriz que interpreta a Talisa Meiger, la esposa de Robb Stark en El Juego de Tronos, es nada más y nada menos que Una Chaplin, la nieta del memorable artista de cine Charles Chaplin. Esta es la mariposa cristal, un hermoso insecto con alas transparentes que parecen de fantasía, como de una hada sacada de cuento. Se puede ver en América Central y América del Sur. El carrito en el que usualmente metes tus compras en el súper se usa desde hace casi 100 años. Silvan Gottman veía lo que los compradores padecían para poder cargar sus cosas en bolsas de papel que se rompían, y fue entonces cuando pensó en el brillante invento que todos los días se usa a nivel mundial. ¿Sabías que la actriz Gal Gadot, la increíble Wonder Woman, arruinó su oportunidad de ser coronada como Miss Universo en 2004? Con apenas 18 años, fue inscrita en el Miss Israel. Al ganar fue enviada a representar a su país, donde decidió perder el concurso a propósito, ya que no quería estar relacionada con este mundo. Esta pequeña ardilla logró aterrorizar a todo un vecindario. Al colocarse esta máscara de Halloween en Ferram, Hampshire, una vecina había decorado su casa, y antes de que los niños llegaran por los dulces, ocurrió esto. Esta es la montaña ardiente, o Barney Mountain. Lleva ardiendo 6.000 años. Está al norte de Sydney, y su fuego se debe a una capa de carbón en el interior de la montaña, que una vez encendido, es casi imposible de apagar. Se encuentra a 30 metros bajo la tierra, y avanza lentamente por debajo de toda la colina. Daniel Radley confesó que durante todas las películas de Harry Potter, llegó a romper más de 70 varitas, porque las usaba como baquetas en sus piernas durante los descansos en grabación. Y no solo eso, también rompió alrededor de 160 gafas. Te presento a Alfred y Aileen, hijos de la misma madre, que nacieron en el mismo parto, pero en años totalmente diferentes. El 31 de diciembre del 2021, en el Centro Médico Natividad de California, comenzó el parto. El primer bebé nació a las 11.45 de la noche, y 15 minutos después, ya pasado el año nuevo, el 1 de enero del 2022, llegó el bebé. Ahora sus padres deberán hacer triple fiesta por el resto de sus vidas. Así es como luce un pato mandarín. Es originario de China, Japón, Rusia, y es conocido como una de las aves más hermosas de todo el planeta por sus colores. Además es un símbolo de felicidad, por lo que a veces en las bodas de estos países se regala a los novios un par de estos patos. Él es Freddy, un gran danés con el récord Guinness al perro más alto del mundo. Al nacer fue el más pequeño de sus hermanos, pero años más tarde logró alcanzar una altura de 103 centímetros de altura, con las cuatro patas en el suelo y 2.26 metros si se posaba sobre sus patas traseras. Este amiguito murió en enero del 2021, pero nos acompañará siempre en nuestros corazones. Los famosos personajes Mickey Mouse de Disney y el conocido Bugs Bunny de Warner se unieron para aparecer en una película en 1988. Los personajes fueron parte de una de las escenas de ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Solo que para que Warner aceptara el trato, la producción tuvo que igualar su tiempo en pantalla con los personajes de Disney. Esto es el pastel de Kanga, un plato de África Oriental, que se prepara con miles de mosquitos comprimidos y amasados hasta lograr una especie de croqueta. Es considerado un alimento de supervivencia y una solución contra las plagas. Observa el proceso de construcción de un nido dentro de una casita para pájaros. Las madres suelen buscar un espacio seguro y calentito para poder dar a luz y empollar a sus retoños. Los bastones de los ciegos tienen diferentes colores de acuerdo al tipo de condición visual que tenga la persona. Usualmente conocemos el bastón blanco, significa ceguera total. Si el bastón es rojo y blanco, significa sordo ceguera. Y si el bastón es color verde, quiere decir que la persona no es completamente ciega, pero sí tiene poca visión. Hasta aquí tus 8 minutos de conocimiento. Si despertamos el apetito de tu curiosidad, no olvides seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, donde compartimos curiosidades todos los días. ¡Hasta la próxima!